Belgrana sangrando en la boca Con una varita de mimbre en la mano Por una vareja que llega hasta el río Y va a ser heredio al gitano Y entre los naranjos la luna lunera Hola Ponía en su frente su luz de azahar Qué bonito No me lo voy a cargar No me lo voy a cargar Todo esto que están leyendo, cantando Qué plantel, Fernando, qué plantel Desde luego vaya pedazo de equipo que hay ahí Todo esto que estamos leyendo Ha sido obra de un hombre querido y admirado Que le gusta la copla que es Pibe Amador Tenido también por algunos Qué tal, buenas tardes Pibe, autor del libro de la copla El libro de la copla de Pibe Amador Efectivamente El título incluye mi nombre Digo yo una cosa, Pibe ¿Se canta o se lee la copla? Hombre, hay que leerla O hay que decirla Porque si no la dice Para que la va a cantar Pero hay que O sea, uno puede descubrir buena copla Solo leyéndola No solo escuchándola En algunos casos sí Cuando la copla es realmente buena Por supuesto solo leída Yo creo que Con Antonio Vargas Heredia Y es un buen ejemplo De lo que me preguntan Y no solo vamos a leer buena copla en este libro Sino que también vamos a ver Y vamos a recordar muchos rostros Que han pasado por el programa Hombre, por supuesto El último gran capítulo de la historia de la copla Lo hemos escrito en Se llama copla Y lo han escrito ellos Y aquí los tengo Cerrando, lógicamente La historia de la copla Que empieza, digamos, en el siglo XVI Y termina en el XXI Con los cantantes de la copla Hace solo un momentito Como esto Por cierto A las 8 va a firmar libros Pibe A la Feria del Libro de Sevilla Le van a acompañar todos A las 9 la presentación Pero le hemos preguntado Antes a Pibe Oye Pibe Te queremos hacer un regalo Ellos le quieren hacer un regalo A Pibe Amador Y le han dicho Pero cuál es la copla Que te gusta Pibe Y dice Pues no sé yo Con cuál quedarme Es que yo Por momento Últimamente me gusta Tu ropita con la mía Tu ropita con la mía ¿Quién se la canta? ¿Quién se la canta? A ver Álvaro Venga, vámonos Álvaro A las claritas del día A las claritas del día Tu ropa a los cuatro vientos Meciéndose con la mía ¡Olé! En directo de Sevilla A Córdoba Donde estamos siendo testigos A esta hora De esta